Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las instalaciones del Hotel Pipatón, en donde se está realizando el preámbulo del diálogo Barranca Bermeja, conversa por la vida, la dignidad y la verdad en el Magdalena Medio, en donde se estarán tocando temas acerca del conflicto armado en esta región. Precisamente estamos con Agueda Plata Gómez, quien es la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Magdalena Medio y nos va a ampliar un poco más acerca de este proceso que se está llevando a cabo en este lugar. Agueda, buenas tardes. Cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja los temas que se estarán tocando hoy. Muy buenas tardes a Enlace y a toda su audiencia. Hoy Barranca Bermeja conversa por la vida, la dignidad y la verdad en el Magdalena Medio. Es una conversación preparada durante todo el tiempo de la Comisión de la Verdad, una reflexión sobre los factores de persistencia del conflicto armado en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Es un proceso que involucra la conversación libre, franca, que nos permite preguntarnos por qué persisten las alianzas entre actores legales e ilegales que generan daño a la sociedad y qué tenemos que hacer para que las alianzas no persistan y el conflicto armado no se repita. Van a participar en esta reflexión y en este proceso de diálogo los protagonistas y los testigos. Los protagonistas son personas que por su trayectoria ponen una reflexión sobre estos factores de persistencia. Van a conversar en las voces de las mujeres, Luz Marina Bejarano, en las voces de las organizaciones sociales, Uwenzel Duque, en las voces de reincorporados y excombatientes, van a estar esta tarde por las AUC, José Arnulfo Rayo, y por las distintas FAREP, Alfonso Méndez. También van a estar con nosotros representantes de comerciantes y gremios, Almirka El Coronado. Por la institucionalidad va a estar Diana Jiménez y en este proceso lo orienta la comisionada Lucía González y es un proceso de reflexión que invitamos a participar, que se conecten en las redes sociales de la Comisión de la Verdad y el diálogo presencial se realiza en el Hotel Pipatón a partir de las 3 y 30 de la tarde y vamos a contar con los 8 protagonistas, los 60 testigos, la presencia del alcalde municipal y el defensor regional del pueblo. Muchas gracias, bueno ahí está la invitación a la comunidad para que se conecte a través de las redes sociales de la Comisión de la Verdad y por supuesto de las transmisiones de enlace de televisión quien estará transmitiendo este evento para la no repetición en Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio, informó con la cámara de Osmar Setuahín y a Jaira Porras. Adelante.